Es difícil de ser presente El saber es que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Ni más adelante de llorar Pero tú, pero tú Ya no estás Tanto que estén Y hoy no he podido conciliar Y hoy no he podido conciliar Ni más Y hoy no he podido conciliar Pero tú, pero tú Y hoy no he podido conciliar Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escucharé tu voz Y ya no sentiré tu paz Estaré esperando lo que pude contar No me entro jamás No es llorar y llorar, sí Quiero saber que tú ya no vuelves más Que esto terminó Que todo fue todo más Y ya no hay pañanas para lamentar mi corazón Y ya no hay pañanas para lamentar mi corazón Estaré esperando lo que pude contar No me entro jamás No me entro jamás Y ya no me entro jamás